Buenos días, ok, continuando con el vídeo que hice antes que explicaba la relación inestable y de conflicto y de inadecuacia entre la esfera de la realidad estática o grabada, material, y la realidad viviente, orgánica y espontánea. Básicamente, el mundo tiene problemas y discute, se pelea, hay conflicto, dada esta condición, o sea, dada la situación de relación entre la realidad fija y la realidad viviente. Estas doce esferas que juntas hacen la existencia humana, no es que estén en conflicto, no son opuestas, esto no se trata de la sombra contraria a la luz o el bien contrario al mal, para nada. Es como, mejor dicho, hablar de un traje a comparación del cuerpo desnudo de una criatura. El traje nunca, por más que sea una cosa increíblemente bien hecha, nunca te va a dar la libertad del cuerpo natural. El ser humano siempre, en una parte muy profunda de su ser, va a buscar la libertad absoluta, siempre va a querer preferir, si vos te dejan viviendo en una playa, en una isla desierta, probablemente te vas a levantar a las mañanas y caminarás desnudo por las playas. Es nuestra preferencia, tenemos la capacidad de inventar cosas para ayudarnos y a su vez esta capacidad también crea expresiones y reflejos de aspectos naturales. O sea, por ejemplo, en una pareja, una vez que estamos juntos como pareja, desaparece, digamos, siempre y cuando no tengamos algún rollo, algún problema, pero en esta playa, en la isla desierta, la pareja caminaría desnuda porque ya no siente vergüenza, se conoce 100%. Pero ante la gente que no forma pareja, no hay sexualidad, no hay intimidad y hay mucho desconocimiento como personas, naturalmente tenemos pudor, tenemos, protegemos la intimidad, tenemos inseguridades con respecto a lo que piensan, a las opiniones, a los pensamientos de los demás, entonces aparece el pudor, digamos, el protegernos, el querer cubrirnos un poco. Entonces, la vestimenta, a pesar de que es parte de la realidad estática, la realidad dura, que llevamos con nosotros en nuestra condición existencial, es una proyección, o sea, un fruto de nuestra parte natural, de la esfera orgánica. No todo lo que viene producido en la esfera estática, material, es el producto de nuestra ambición lógica, nuestra capacidad a mejorar nuestra sobrevivencia. Algunas cosas son los artefactos, digamos, de cosas que ocurren naturalmente. Pero la relación es siempre la misma, o sea, el deseo profundamente es que podamos desnudarnos como colectividad, digamos. Ahora, nunca estos deseos muy subconscientes y profundos, nunca han llegado a ser tan fuertes o importantes como para comenzar a darle forma a la civilización, como vemos. O sea, han aparecido como producto de una inteligencia que está avanzando, de conocimientos y exploraciones intelectuales y sociales. Han aparecido campos nudistas, grupos nudistas, pero digamos que siempre hay una incompatibilidad de la esfera natural, mejor dicho, de la esfera física o estática, con la esfera natural de la existencia. Comprendiendo esto, nos damos cuenta que todo es el resultado de esta inadecuacia, de esta inestabilidad. En la arquitectura a menudo encuentro ejemplos que lo explican más visualmente. Esto, por ejemplo, hay un barrio nuevo y llegan los primeros vecinos a diseñar y a construirse sus casas. Entonces, cuando tenés todo el campo a tu alrededor, como mucha gente sueña de tener una casa donde no se tiene que preocupar por los vecinos en cuanto al diseño de su propiedad, vos llegás y haces ventanas para todos lados. Entonces, este ejemplo analógico de la arquitectura lo hago para que se entienda cómo es que siempre nos encontramos en situaciones que no sirve de nada, que tratemos demasiado, o sea, sí, lo que estamos tratando de hacer es anticipar los problemas, pero tampoco podemos detenernos hasta encontrar una solución perfecta porque no existe esa solución. La inestabilidad es permanente y constante entre las dos esferas. Entonces, vuelvo al ejemplo de arquitectura. Llega el primer vecino y dice, bueno, nos hacemos una casa así, con ventana, en caso de que vengan otros, dirigimos las ventanas hacia adelante, hacia atrás, principalmente los pasillos que van desde el jardín de adelante al jardín de atrás, por los costados, y nos conformamos en la idea de un diseño de casa que más o menos anticipa lo que va a venir. Entonces, en unos años vinieron otros vecinos y diseñan su casa, y vienen con unas ideas totalmente distintas, con su propia naturalidad, con su impulso, digamos, como pensamiento cultural en su familia, y las cosas que quieren hacer con el diseño de sus casas, hacen una casa que de repente abre todo un jardín hermoso, con pileta, con fuente, hacia el costado de nuestra casa. Y contrario a nosotros, no le dan mucha importancia, ni al frente, ni a la parte de atrás, pero hacen toda una cosa muy centrada en el medio, con un jardín hermoso, que resulta darle el costado al costado de nuestra casa, que lo hemos hecho muy funcional, con pasillos y nada más, y pocas ventanas. Del otro lado, aparece otra casa, que también ocupa el lado, el otro lado de la... nuestro otro lado, o sea, el lado derecho, la primera casa fue del lado izquierdo, la segunda del lado derecho, y es aún más exagerada en su rigidez que nosotros. O sea, hacen una casa con una muralla de medianeras a los costados, y ponen grandes ventanales hacia adelante, con un jardín muy grande, y entrada todo hacia adelante, y otras ventanas, ventanales hacia atrás, y levantan muros altos a sus costados. Entonces, tenemos esta situación de tres casas. Estas condiciones, estas relaciones, entre las tres casas, ejemplifican cómo el mundo impredeciblemente va creando problemas, porque nuestra realidad fija, estática, o sea, una vez que está armada, no cambia, o sea, la queda, viaja con nosotros en el tiempo inmóvil, inerte. Entonces, mientras que la realidad orgánica constantemente vive, cambia pensamiento, crece, para arriba, para abajo, se sana, se explaya, se expande, o sea, chica, va teniendo su percepción sobre la relación que está teniendo con esta esfera estática de la existencia. Entonces, los problemas que aparecen entre estas tres familias, respecto al diseño de sus casas, ejemplifican los problemas del mundo. Por ejemplo, a la derecha, perdón, la primera casa, que se construyó a nuestra izquierda, de repente nos hace pensar qué pena, porque nos llevamos muy bien con los nuevos vecinos y qué lindo hubiese sido que no tendríamos esta pared, sino que un pequeño cerco o unos árboles entre medio de nuestros dos jardines en vez de este pasillo con la pared y no les hubiésemos creado tanta sombra a la fuente que tienen justo contra nuestra pared, sino que hubiesen habido, o sea, no siempre todo lo que falla en la relación inestable de estas dos esferas tiene que ver con algo que duele, a veces tiene que ver con algo que qué pena que no lo hicimos de esa manera, porque sea para bien o sea para mal, la esfera estática o material no cambia, es inerte, o sea, viaja con nosotros, avanza con el tiempo y es lo que hicimos, es lo que la hicimos hace diez años y no podemos, o sea, esa es la condición del mundo, hacemos leyes que hicimos hace diez años y ahora resulta que porque la gente no respeta ciertas leyes, quizás que antes a nadie se le hubiese ocurrido faltarle el respeto a esa ley, ahora todos la transgreden, por ejemplo, eso sería un problema que habría en una situación civil o social, porque la ley, la esfera estática no cambia, mientras que nosotros sí cambiamos y nos transformamos como sociedad en este caso, entonces tenemos a la izquierda, la casa, esta situación y decimos, bueno, qué lástima, no, bueno, no importa, miramos a la derecha y de repente nosotros tenemos, nuestra hija tiene un hijo, se casa y quiere vivir con nosotros en la casa y queremos hacer un piso, una habitación más, agregar a la casa y resulta que tenemos este problema que donde se podría construir una habitación o un segundo piso está esta gigantesca muralla que el vecino de la derecha ha hecho que no nos permite que haya luz, que haya una ventana, o sea que esto es análogo a lo que sería un encuentro entre las dos esferas, la viviente y la estática, que más de lo que comúnmente asumiríamos es el descontento, los problemas o el caos o el conflicto o la falta de comprensión típicamente hablada en el mundo, pero lo que estoy subrayando es que la inestabilidad y la falta de armonía que hay entre una realidad incambiante y estática y la vida viviente, la esfera orgánica viviente, no siempre quiere decir que es una cosa negativa, a veces es una cosa, digamos, penosa, o sea, basada en el amor, en algo que hubiésemos querido hubiese sido distinto y no lo podemos cambiar, o sea que esto, por eso es que la relación entre estas dos esferas que ocupan el mismo espacio, es una esfera en el mismo espacio de la otra esfera, la existencia completa está definida por estas dos dimensiones, crea la condición que nos tiene trabajando y peleando y creando, inventando, discutiendo, matándonos y haciendo grandes cosas en conjunto, grandes proyectos de transformación, todo, todo lo que es la actividad viviente de la tierra está causada por la tensión o la discrepancia o el contraste o lo que suscita, digamos, o el sufrimiento de esta relación. Ahora, que encontremos en el futuro una manera de diseñar realidades estáticas, administraciones gubernamentales, sistemas de arquitectura y, mejor dicho, leyes de urbanismo, que sean más conformes a la vida orgánica, o sea, más verdes, más imitantes, más cómodas a la criatura humana, no quiere decir que va a desaparecer lo activo y lo dinámico del mundo, porque, como dije antes, nunca va a poder alcanzar la verdad estática a la esfera, o sea, la esfera estática, a la esfera viviente, porque, como dije, siempre queda fijada, inerte en el tiempo y nosotros continuamos a vivir. Claro, existe el problema que, no sé si es un problema, pero nosotros nos conformamos también a lo que fijamos materialmente, estáticamente y también nos adaptamos como la criatura de un caracol se conforma a su caparazón y el ser humano sabemos que es una criatura de costumbre, de hábito, o sea, que está eso también, pero bueno, eso sería algo que habría que observar y habría que siempre, por eso, tener el tercer elemento que mencioné en otro video, que siempre está mirando cómo nos afecta nuestra creación, nuestra caparazón que nos inventamos como mundo, que nos creamos, que nos diseñamos como mundo, o sea, la realidad de la esfera estática y material, cómo se relaciona y cómo nos afecta y eso querrá decir seguramente que también observará si nos estamos poniendo como tontos o fofos y ya no hacemos más nada porque en total no hay más guerras, no hay más enfermedades, no hay más, todo está perfecto y empezamos a flotar en un estado de quizás vemos que caen las ganas de divertirnos, o sea, podrían venir problemas que ahora no anticipamos porque estamos tan desesperadamente tratando de cambiar el mundo y escapar nuestros sufrimientos y no nos damos cuenta, no podemos ni siquiera concebir cómo sería un mundo donde aprendimos a diseñar nuestra civilización, pero bueno para eso tendríamos algo que observa se acuerda y ahora está todo registrado ahora tenemos registros de todo grabaciones, películas, videos o sea que podemos siempre decir mira había guerras bueno o sea que descontemos la guerra miren cómo parece que se divertían y tenían más entusiasmo más ganas había más variedad hace 100 años que ahora que ya no tenemos más guerras o enfermedades no y tendríamos o sea que con una un tercer punto de observación que va viendo cómo esta relación se desarrolla podríamos evitar problemas que ahora quizás habiendo comprendido la relación de máxima armonía como campo de desarrollo no podemos prever cómo nos va a afectar pero lo importante es que la meta principal es que nos deshagamos de la destrucción de matar nuestros propios niños en guerras de ser víctimas de enfermedades y de sistemas que no alcanzan a distribuir para todos o para otros en el planeta lo mejor y lo más inteligente que puede hacer la civilización en cuanto a beneficios en las en los servicios de vida en las las ciencias y ni hablar de criminalidad y armas y guerras y todo lo que eso nunca creo nunca podemos estar seguros vamos a decir ese es un precio aunque mucha gente hoy dice cosas así parece increíble que hay gente que diga necesitamos tener guerras pero bueno dejando eso de lado y cortando como un rompehielos para adelante habría una manera también de asegurarnos que el desarrollo de una relación lo máximamente armoniosa entre estas dos esferas inestables o sea la realidad estática y la realidad viviente nunca termine creando una humanidad que quizás no es realmente lo mejor que expresa lo más capaz o sea ¿por qué sabemos que esta es una preocupación? porque una de las cosas que ha hecho útil la inteligencia del hombre son los problemas son que teníamos que resolver algo que nos propusimos algo realmente difícil de alcanzar y solamente bajo la presión solamente bajo la dificultad solamente bajo el miedo inclusive hemos inventado y hecho grandes avances entonces ¿qué pasaría? si de repente llegamos a esa civilización que hemos conquistado los grandes problemas miedos desafíos ¿estamos siendo ciertos a este principio? o sea de repente la habilidad creativa ingeniosa este regalo que tenemos como humanidad de tener una inteligencia que puede elaborar tanto progreso tanta iniciativa de avance de despegue del plano animal digamos de repente no encuentre más motivo para ejercer su habilidad y eso no pueda quizás inclusive empezar a retrocedernos como evolución como por ejemplo el automóvil está retrocediendo nuestra capacidad de movernos y caminar y estamos descubriendo que el hecho que no estamos caminando cuanto caminábamos hace hace 10.000 años quizás es uno de los motivos por el cual tenemos muchos problemas cosas que está descubriendo las ciencias las medicinas verdes entre comillas que lamentablemente no tienen más espacio para pensar y elaborar y crecer porque todavía estamos consumados por tanto desperdicio y tanta autodestrucción que hay solo 24 horas para hacer las cosas si la gran proporción de nuestro tiempo es inventando maneras de lastimarnos obviamente nuestras más sublimes y avanzadas ciencias esas que están comprendiendo la vida y como mejor y más sanos nos desarrollamos como la criatura que somos no encuentran el espacio donde crecer y desarrollarse bueno como dije antes espero que me comenten algo que me digan algunas ideas si han escuchado cosas parecidas o que les ha hecho pensar estos tres últimos videos que he hecho bueno gracias y que tengan todos una feliz navidad si es que no hago otro video antes de navidad